Yo le bendiga a amados hermanos, amados auditorios que estén viendo este video, la hora que lo vayan a ver, yo le bendiga grandemente. Fíjense que hoy nos tocó la oportunidad de venir a trabajar a la obra del Señor en esta comunidad de San Antonio de Tepetlapa, y de verdad es un gran gozo, un gran privilegio servirle al Señor. Aleluya, nosotros venimos de Pinotepa Nacional, de la iglesia, de la misión Casa del Alfarero, misión Fuente de Amor, aleluya, y estamos esta tarde con la única intención de predicar el Evangelio, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aleluya. Esa es la intención del cual estamos esta tarde aquí, es para predicar el Evangelio y venir a anunciar a toda esta comunidad de San Antonio de Tepetlapa, y aún para ustedes que están viendo este video, que hay solución a tu problema, hay solución a lo que tú estás pasando, que quiero decirte que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva, aleluya. Y quiero decirte que Él quiere cambiar el rumbo de tu vida. Muchas gracias de antemano, Dios les bendiga grandemente, es parte de su amigo y hermano Arnulfo Agustín. Bendiciones para todos.